Muy buenas tardes a todos los asistentes de esta ponencia. El día de hoy jueves 30 de julio del año 2020. El capítulo AMGPUHAT le extiende una cordial bienvenida al doctor Juan Alonso Ramírez Fernández. El doctor Juan Alonso Ramírez Fernández es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la UANL, así como ingeniero civil también por la UANL. Es geólogo por la Universidad de Hamburgo, Alemania, y doctor en Ciencias Naturales en Minerología por la Universidad de Freiburg, Alemania. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Cuenta con perfil PRODEP de la CEP y es coordinador en México de la GeoNetwork of Latinoamerican German Alumni, también conocida como GOAL, que agrupa a geoscientíficos y geoingenieros de más de 20 países. Es miembro del Comité de Riesgos Geológicos e Hidrometeorológicos del Gobierno del Estado de Nuevo León y de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, ACE. También de la Geological Society of America y de la Society for Mining Metallurgy and Exploration, así como del Instituto Nacional de Geoquímica, ACE. Es asesor de tesis, de licenciatura, maestría y doctorado. Y tiene publicaciones en revistas de difusión, arbitradas e indexadas. Tiene estancias, cursos postdoctorales y presentación de conferencias en Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Brasil, Chile, Cuba, Uruguay, Colombia, Paraguay, etc. Y ha desarrollado numerosos proyectos de investigación y de vinculación. Ahora bien, después de la breve lectura a su interesante semblanza, otorgamos el tiempo al doctor Juan Alonso, quien muy amablemente nos brinda su tiempo al traernos la ponencia de título Tectónica de Placas, antes y después de Alfred Weger. Muy buenas tardes. Gracias por la introducción. También muchísimas gracias por la invitación al capítulo estudiantil de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al maestro Fernando Álvarez San Román, con quien guardo una amistad de hace muchos años. Estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy. Y pues quisiera compartir con ustedes una semblanza de lo que es el desarrollo de la tectónica de placas. O sea, obviamente esto no va a ser una clase, ni mucho menos, de qué son las tectónicas de placas, los procesos geológicos que se llevan a cabo principalmente en sus límites. Sin embargo, bueno, pues, la tectónica de placas es algo rector, es un sistema rector para los procesos geológicos, para los procesos geológicos con los que nos enfrentamos día a día, quienes nos dedicamos de alguna manera u otra a las ciencias de la tierra. Entonces, yo debo decir también que cuando hablaba con el maestro Fernando, que me hizo la amable invitación, no estaba muy seguro qué es lo que podía compartir con ustedes el día de hoy. Tuve la oportunidad de ver un video que compartió un gran amigo, un colega del Instituto Politécnico, el maestro Armando Alatorre. Él por ahí en su Facebook compartió un pequeño video que está en YouTube acerca de la historia de la tectónica de placas, del desarrollo de la ciencias de la tectónica de placas. Es un video muy, muy breve, son cuatro o cinco minutos, y por ahí surgieron personajes interesantes que coadyuvaron en el desarrollo de esta teoría universalmente aceptada. Entonces, eso me motivó a preparar esta presentación, que insisto, no es una presentación de clase, es más bien para tener una retrospectiva y una perspectiva de lo que pasará en el futuro. Espero que sea sinceramente de su interés. Muy bien. Vamos a ver si esta cosa quiere funcionar. Por alguna razón no quiere. Ah, aquí está. Todos sabemos la tectónica de placas deriva en la formación de una gran cantidad de sectores que se expresan en la superficie terrestre, placas continentales, placas oceánicas, que están en continuo movimiento, y ese movimiento se expresa precisamente en sismicidad de diferentes puntos del planeta, con diferentes intensidades, con diferentes tipos, diferentes magnitudes, etcétera, etcétera. También con la distribución de arcos volcánicos, arcos magmáticos, el desarrollo de cuencas, etcétera, etcétera. Y ese es un panorama que tenemos actualmente. Es una teoría, una gran teoría unificadora de las ciencias de la Tierra y explica las interrelaciones de muchos patrones a gran escala en el récord teológico de la Tierra. Cuando empezamos a ver esto, cuando empecé a preparar esta charla, dije, bueno, vamos a ver qué es lo que dice así superficialmente y rápidamente la red. Coloco en el Google, creador de la teoría tectónica de placas, y lo que me parece, pues, como es de esperarse, Alfred Legemann. Y digo yo, bueno, pero también hubo personas que trabajaron antes, que tuvieron ideas también antes. Y aquí, en esta primera pantalla, me parece que es un astrónomo y un meteorólogo. Y digo, ah, caray, si uno se basa nada más en el primer pantallazo que recibimos cuando hacemos una búsqueda en Google, pues, podemos tener algunas dificultades aquí. Por ejemplo, Alfred Legemann no fue un astrónomo, ¿no? Pero nos lleva directamente a ese autor, sin llevarnos a otros anteriores. Y ese es el asunto. Voy a otra página de la Geological Society, y pues hay un apartado ahí de plate tectonics, y aparece el nombre nuevamente de Legemann en primer lugar. Aquí he descrito correctamente como un meteorólogo geofísico y un investigador polar. Pero según esta página, la historia empieza con Wegener. Y por aquí, en la parte inferior, vemos el nombre de Harry Hammond Hess, que efectivamente vamos a mencionar más tarde. Entonces, viene la pregunta, ¿cuáles fueron las ideas antes de la publicación, de la gran publicación de Wegener sobre el origen de los océanos y continentes en el año 1915? Y es bien interesante, es bien interesante, permíteme dejarlo acá, es bien interesante encontrar, digamos, información acerca de los primeros trabajos. Incluso este texto, yo no lo voy a leer, entiendo que la presentación va a quedar en el Facebook, si ustedes después gustan verla con más detalle. Me tocó un artículo en El País, en el Periódico Español de El País, del 20 de mayo del 2018, que habla sobre Abraham Ortelius. Él fue un gran cartógrafo, un gran geógrafo del siglo XVI. Él fue el creador del primer Atlas Mundial, imagínense, o sea, fueron años después de que se descubrió América, que se descubrió el Océano Pacífico. Bueno, se descubrió entre comillas, porque para el hombre antiguo, cuando se pobló América, hace un par de días, salió un artículo en Nature, que prácticamente se dobla la edad, que se consideraba la llegada del hombre a nuestro continente, con 30 mil años, una caverna en el estado de Zacatecas, Chalchihuique, algo así por ahí, me puede fallar el nombre. El caso es que, él recopiló la información cartográfica, estamos hablando del siglo XVI, obviamente información cartográfica, no había satélites, no había GPS, era la que proporcionaban los navegantes, con sus instrumentos bastante básicos, avanzados para aquella época, pero impensables para el día de hoy. Lo interesante, lo interesante es que, él, en su obra, en su mapa, en su mapa Mundi, pues obviamente aquí, por ejemplo, ya incluía California, considerada, digamos, la Antártida, una tierra incógnita, igualmente el polo norte, pero ya estaba Australia, estaba California, y en aquel entonces, estamos hablando de fines del siglo XVI, él sugirió que Europa y África se separaron por sismos e inundaciones. Entonces, del siglo XVI, se siembra la semilla de esta idea, obviamente con, gracias a aspectos, aspectos cartográficos, que pues, era muy, muy difícil de obtener. Estamos hablando de esos 1596, prácticamente 100 años, del descubrimiento de América, digo descubrimiento entre comillas, y el descubrimiento del Océano Pacífico en 1513, por Pascón Núñez de Tebalboa. Entonces, él fue un cartógrafo ilustre. Después, Sir Francis Bacon, él sigue con las ideas, sigue con las ideas de Otelius, y para 1620, pues él observaba que la costa de África, la costa de Oeste de África, y la costa de Estadamérica, parecían encajar como piezas de un complejo cabezas. Claramente que, esa era una idea, pero pues una de sus grandes contribuciones a la ciencia, fue la creación del método científico, que de una manera u otra, nosotros seguimos en nuestro quehacer, de investigación, y también conocido como el método Bacon. La historia continúa. Imagínense, el trabajo presentado por Leclerc, George Louis Leclerc, el conde de Buffon, él escribió 36 volúmenes, entre 1749 y 1789. O sea, obviamente un naturalista, él incluía una gran cantidad de información mineralógica, botánica, zoológica, imagínense, 36 volúmenes. A veces, digo, lo que batalla uno para escribir una tesis, para escribir un artículo, y él, una actividad tremenda, llega a generar 36, 36 volúmenes. Es un trabajo titánico, pues un excelente, un brillante naturalista del siglo XVIII, de origen francés. ¿Quién no ha ido a hablar de Alejandro de Humboldt? Ya los selfies existían desde entonces, obviamente no con cámara, muy guapetón, parece todo un rockstar aquí el señor Humboldt, ustedes saben, alemán, que tuvo la virtud de hacer grandes viajes a Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, viajes muy descriptivos. Hay que recordar que él, él propuso, en sus viajes, cuando estuvo en nuestro país, al cruzarlo, propuso la existencia de una gran falla, que sería la responsable de la generación del cinturón volcánico mexicano. O sea, a final de cuentas, fue la primera hipótesis para la generación de esa importante provincia de nuestro país. Él teorizó, aproximadamente por el 1800, que los continentes fueron separados, por el océano Atlántico. Entonces vamos viendo que ya había algunas ideas, obviamente sin ningún análisis, más que observaciones. Más allá de las observaciones, porque pues eso era la disponibilidad en ese tiempo. Pero vaya, ya desde el tiempo de Humboldt, ya había las, se reforzaban las ideas de que esto sería posible la antigua conexión de los continentes. Tenemos a un otro científico francés, Antonio Snyder Pellegrini. Bueno, esta fotografía, más que un científico, parece toda una estrella de cine. Él también, pues, trató de conjuntar los límites, los bordes de los continentes, incluyendo incluso a Australia. y él, en particular, en particular, estaba interesado en correlacionar las plantas, las plantas fósiles que estaban preservadas en depósitos de carbón, del carbonífero, del pensilvánico, en este caso, en América del Norte y Europa. Entonces, eran especies similares, plantas similares, de tiempos similares, indicándole a él, haciéndole pensar que estos continentes estaban, estaban conectados. Esto fue para 1858. Obviamente, en un tiempo antes, eso es previo a la obra de Ángel de Egento. Lo vamos acercando. Lord Kelvin, William Thompson, muy conocido por las contribuciones a la termodinámica, él trataba de explicar la presencia, ya se conocía algo de la topografía submarina, él trató de explicar la presencia de cadenas montañosas. Él hizo un cálculo, él hizo un cálculo para 1862, aunque resultó erróneo, el cálculo de la edad de la Tierra, porque no consideró el calor generado, o sea, de las balancías termodinámicas, él no tomó en cuenta el efecto del decaimiento radiactivo, que es una fuente, que ya sabemos que es una fuente de calor muy importante en el interior de nuestro planeta, aunado al calor residual de la formación de la Tierra y claramente, pues, el calor generado por la cristalización, la cristalización, en este caso en particular, del manto, ¿no? A él se le atribuye una frase que es sumamente importante y que es bien válida, si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Esto lo podemos aplicar en nuestra formación definitivamente, si algo no se puede evaluar, no lo podemos mejorar. A veces, en los sistemas educativos se habla de que, no, pero ¿para qué poner notas? ¿Por qué los números no dicen nada? No, los números bien llevados si nos dicen algo, definitivamente, definitivamente. Entonces, esas son sus grandes contribuciones. Edward Suez, en 1831 a 1914, geólogo austriaco, él trabajó, él tomó la teoría de Dana, era una teoría más bien una teoría estática contraccionista para los altes europeos. De hecho, él fue el que bautizó al antiguo mar de Tetis y descubrió las semejanzas de algunos de los continentes, digamos, del hemisferio sur, acuñando el término de Gondouan. Entonces, él, al movimiento de contracción, añadió el movimiento, movimientos laterales, que a final de cuentas son los movimientos tectónicos. Hay un libro muy famoso, El rostro de la tierra, en 1875, imagínense, escribir 2778 páginas, sumamente descriptivo el trabajo. Este texto está tomado de la página que probablemente ustedes conocen, de Geovirtual, de un buen amigo de Wolfgang Grimm, él está en Chile. He tratado de poner las fuentes para cada una de la información que estoy aquí compartiendo con ustedes. Una disculpa si alguna se me pasó. el caso es que el análisis de este libro indica que él estuvo a punto, él estuvo a punto de llegar a esa conclusión. Hay una frase aquí muy interesante de Wolfgang que dice, lamentablemente no llega a la deriva continental, pero analizando el libro con conciencia, uno se pregunta por qué, por Dios, no llegó a la conclusión de que los continentes se mueven. Estaba tan cerca de la conclusión que era casi obvio en este libro. Lamentablemente no llegó a esta etapa y esto fue en 1875, prácticamente unos 30 años antes de la obra de Wegener. Pero ya había un recorrido muy prolongado, un camino muy largo recorrido por pensadores, por naturalistas y obviamente por geoscientíficos antes de la llegada de Wegener. Tenemos otro personaje muy importante que es Emil Johann Wichert, él falleció en el 28, 1928, prácticamente 100 años. Él es considerado, bueno, no es considerado, es el primer profesor de geofísica del mundo, es en la Universidad de Göttingen en Alemania y él aportó datos, aportó la idea de que la Tierra está constituida por camas gracias a la propagación de ondas sísmicas. En la fotografía se denota que fue un hombre muy adusto y en la ciudad de Göttingen, en esa ciudad universitaria de Alemania, pues se le tiene gran respeto a la memoria de Wichert. Por ahí hay algunos monumentos y placas alusivas. Entonces, ya se va conociendo poco a poco la estructura de la Tierra y paulatinamente se va conociendo su dinámica. ¿Quién no ha escuchado hablar de la discontinuidad de Mokorovic, chicos? Él demostró que la Tierra, he tratado también de colocar algunas fotografías, pinturas, qué sé yo, de los autores, porque a veces vemos los nombres y no tenemos ninguna idea de cómo se veían o cómo eran. Me parece que es una manera interesante de acercarse a esos grandes pensadores y a esos grandes científicos. Él describe que la Tierra tiene una capa superficial sobre un núcleo interno. Incluso, bueno, ustedes lo saben, él propuso la presencia de esa gran discontinuidad que separa precisamente la corteza, corteza oceánica, corteza continental del manto superior y que hoy lleva su nombre, el que le decimos de cariño, el Mojo, aunque el nombre correcto debería ser la discontinuidad de Mokorovic. Finalmente llegamos a Alfred Wegener. O sea, esta fue una selección muy breve de personajes y de investigadores previos a la obra de Wegener. No es tan exhaustiva la lista. Yo los invitaría a que ustedes siguieran leyendo al respecto. Wegener nació en Berlín, murió a los 50 años en una expedición en Groenlandia y pues claramente en su obra sobre el desarrollo, sobre la generación, el desarrollo de los continentes y océanos, pues pone la base de la deriva continental con varios aspectos, como es el aspecto que sería el rompecabezas, el armador rompecabezas, la coincidencia geológica, coincidencia tectónica, la coincidencia, la correlación de depósitos glasígenos, me parece que son del Pérnico, y la evidencia, la evidencia fósil. Entonces, pues él conjuntó todas estas ideas para proponer precisamente la deriva continental. Y ustedes todos saben que, pues, su pensamiento no fue aceptado inmediatamente porque, aunque tenía las evidencias de esto, no explicaba el mecanismo por el cual se llevaba a cabo estos movimientos. ¿Cómo era posible que grandes masas continentales se, ya sabía que el manto era sólido, ¿cómo era posible que las masas continentales se movieran, derivaran sobre roca? Que igualmente en la vida diaria es algo un poquito complicado de visualizar porque no es algo que suceda en un tiempo humano, sino obviamente en el tiempo geológico. Algo que me llamó muchísimo la atención y si tengo que compartirlos cuando estaba buscando información, encuentro un artículo de Totem del 2018, es una revista, si mal no recuerdo, de esa enseñanza de geología, eso es un nombre en inglés, encuentro un artículo muy interesante que me gustaría ya después revisarlo con más detalle acerca de una carta que escribió un norteamericano Frank Taylor, él escribió una carta a los editores de la revista Popular Science Monthly, él presenta, él escribió una carta a la Sociedad Geológica de Estados Unidos de América, vaya, en 1908 con las ideas que al final de cuentas se expresa posteriormente Beggen. Entonces, pues al parecer hubo por ahí, vamos a decir coincidencias, vamos a dejarlo en este momento así, coincidencias afortunadas o desafortunadas, pero al parecer el concepto, el concepto de la deriva continental fue de una manera u otra reportado por Taylor unos siete o ocho años antes de la escritura, antes de la edición del libro de la obra de Beggen. No sería la primera vez que alguien toma ideas, las toma como para sí, y resulta que alguien ya tiene alguna prueba de haber pensado, de haber propuesto ese modelo anterior. entonces, pues habría que seguir el paso de los historiadores de Ciencias de la Tierra, el nombre de Frank Taylor. Después, ustedes saben, el inicio del siglo pasado, digamos, la primera mitad del siglo pasado fue muy movida, se tuvo la gran guerra separada en la primera y la segunda guerra mundial, detuvo muchas cosas, pero también provocó el desarrollo en muchos otros. Ustedes saben que aunque no nos guste el desarrollo militar cuando, o sea, no puede decir que sea positivo, pero muchas instrumentaciones, equipos, muchos desarrollos que se hacen durante un conflicto bélico después son utilizados en la vida, con fines civiles, ¿no? En el caso de la exploración oceánica, el magnetismo, el desarrollo del sonar, etcétera, etcétera, que después tiene aplicaciones civiles muy importantes. Arthur Holmes, él desarrolló metodologías para la adaptación radiométrica de minerales, que es algo que nosotros trabajamos muy frecuentemente y que nos ayuda muchísimo para adjudicar en el tiempo los procesos geológicos con los que nos enfrentamos y él propuso en aquel entonces un modelo de convección en el manto. Esa es una imagen de sus ideas, aquí pues no muy claro los procesos de subducción porque pues todavía esa parte no se conocía, pero para 1944 él propone esta idea precisamente de la convección en el manto. Y bueno, esta es una línea del tiempo del señor Holmes que falleció en 1965. Poco a poco nos vamos acercando a detalles más modernos. Este es algo muy interesante, también es una historia muy interesante, Maríford y Bruce Heason. Ella es prácticamente una cartógrafa. Entonces su tarea, o sea, ustedes saben, bueno, ahora tenemos programas muy interesantes y muy sencillos, relativamente sencillos para documentar, para graficar superficies, o sea, desde que hacemos una copia de Google Earth o Google Maps o el QGIS o el ARCHIS o lo que sea, pero anteriormente era muy diferente. Había que hacerlo prácticamente a mano en papel calca, con rapidógrafos, es decir, plumines, plumines, de cinta china y ella desarrolló prácticamente la figura del fondo oceánico, el mapa del fondo oceánico que vemos en esta imagen. Entonces, la cuestión es que ella trabajaba con Heason y él como que no le creía muy bien, o sea, como siempre, no, no, usted dibuje, pero la interpretación la hago yo. Y él hizo una publicación, pero resulta que las ideas eran de ella. La confirmación, la confirmación de la existencia de la dorsal, la hizo después en sus expediciones, Yacousteau, no sé, supongo que muchos de los que están aquí conmigo en este momento son muy jóvenes y no sé si hayan visto algún video, alguna película de la serie del mundo submarino. para las personas de mi generación, ver un capítulo del mundo submarino de Yacousteau era algo excepcional. Un naturalista francés, protector de los océanos, hacía sus expediciones en el barco Calypso. Era interesante la traducción al español porque le ponían un acento francés muy bonito al señor Yacousteau. Después, su hijo, Philippe, continuó, creo que también también ya falleció. Pero él, él encontró precisamente, precisamente en el sitio donde se lo propusieron, encontró precisamente la dosa. ¿Por qué? Porque se tenía datos de la topografía y se tenía de la topografía submarina, de la batimetría y se tenían datos de la cisnesiva. Entonces, este señor no solamente fue, ha sido una persona muy importante en la difusión y en la divulgación de la ciencia, sino participó en corroborar en este caso la presencia de las dos aves. Maritar, fue posteriormente reconocida en el 97, después de 20 años de la publicación del mapa oceánico por la Oficina de Investigación Naval de los Estados Unidos. Entonces, pues aquí hubo otro caso también no necesariamente de plagio, pero sí pasa el verdadero gestor de las ideas, pasa un segundo plano, pero con el tiempo es reconocido mundialmente, en este caso maritario. La investigación continúa, Harry Hess, profesor de Princeton, él estuvo en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, él trabajó con el sonar y publicó la historia de las cuencas oceánicas en 1962. se propuso, como lo vemos aquí en este, en esta presentación de PowerPoint de los 60's en la pizarra, pues prácticamente el modelo, el modelo de la generación de la, de corteza oceánica, le llamó dispersión del fondo, de fondo marino. O sea, ya estaba muy cerca, ya estaba muy cerca, o sea, él, en la información que yo he encontrado, él estaba muy cerca, pero no tenía todavía las pruebas geofísicas con Vincent. Eso fue a principios de los 60's, pero eso fue en 1962. Yo ya había nacido, yo ya tenía dos años, ya cuando yo tenía dos años, cuando andaba en pañales, ya, ya, este, los geoscientíficos estaban tratando de resolver, ya estaban resolviendo la dinámica interna del planeta. Y un golpe muy importante fue el trabajo conjunto de Vin y Matthews. Ellos, o sea, Vin fue el estudiante de Matthews, ellos, pues, encontraron precisamente las bandas magnéticas que caracterizan al fondo oceánico, a la corteza, a las capas basálticas, a las capas basálticas de la corteza oceánica. Ustedes saben que, pues, este material emerge como magma y, pues, hay una polarización dependiendo de la polaridad en ese momento de la Tierra. Encontraron, ustedes saben, pues, las bandas magnéticas, ¿no? Entonces, no solamente encuentran que las bandas tienen, a lo largo, tienen la misma edad, sino que van marcando el cambio de la polaridad de la Tierra. Y, pues, es algo que sigue, que se sigue estudiando. O sea, es cómo se generan, bueno, los cambios, la dinámica del núcleo terrestre, que al final de cuentas genera la polaridad de la Tierra, pero, pues, es un proceso todavía, me parece, no del todo comprendido. Pero, básicamente, para 1963, eso fue un año después de la, perdón, disculpen, de la publicación de Harry Hess, viene la publicación de Vinnie Matthews, y esto ya empieza a cerrar, empieza a cerrar la pinza, la pinza de lo que más tarde conjunta John Tussauds Wilson. John Tussauds Wilson, de 1908 a 1993, geólogo canadiense, él trabajó, es una historia también muy interesante, él trabajó ideando cómo es la actividad en las islas hawaianas. Y, bueno, pues, él propuso acertadamente que están sobre una placa tectónica que se está moviendo sobre el punto caliente. También, él también concibe la dinámica, la naturaleza de las fallas transformantes. Entonces, son dos grandes, son dos grandes conceptos, dos grandes conceptos que fueron, pues, ahora sí encerrando con mayor certeza y con mayor solidez la teoría de la tectónica de placas. También hay una cosa muy importante en la vida de Tussauds Wilson. O sea, en la fotografía se notaba que el señor disfrutaba, disfrutaba muchísimo del campo, ¿no? Como lo hacemos nosotros, aunque lamentablemente en ese tiempo, pues, está muy, muy restringido. Como dicen por ahí, éramos felices y no lo sabíamos cuando andábamos en el campo ahí batallando con los pinolillos, buscando muestras y que si llovió, que si no llovió, que si nos atascamos. Éramos felices y no lo sabíamos. Y él sí lo fue. Se nota en las fotografías. Hay una cuestión interesante en la vida de Tussauds Wilson, es que él renuncia al fijismo, él renuncia a la, a la, a una ausencia dinámica de la Tierra, de decir que los continentes son estables y da un giro a su manera de pensar y de sopetón acepta, acepta la deriva continental y la convección del manto. O sea, en algún momento dado tuvo un clic, tuvo un clic mental y ya en su, en su, en su vida tardía, su vida profesional tardía, eh, dijo, esto no, esto no funciona así. Entonces, abraza, abraza la deriva, la deriva continental, abraza la convección del manto, aúne, une su, su modelo, entonces, pues básicamente él, él sienta la base, una de las, o sea, sienta la, digamos, correlación a todas estas, todas estas ideas para formar o para proponer precisamente el ciclo de Wilson, que nosotros lo conocemos, que es el ciclo que inicia con el rompimiento de los continentes, las zonas de rift, o sea iniciación, apertura, después colisión, subducción y todo lo que en el ciclo de Wilson se deriva de este señor que, que se nota a Leguas que era muy feliz, que era muy feliz en el, en el campo, ¿sí? Pero ese no fue el último trabajo, digamos así, de los trabajos pilares. También en 1965, esos tres autores, y aquí están las fotografías, Bullard, ese es señor, Everett, ya se veía Maduroni, como quieran, andaba en la bici, y Gilbert Smith, ellos, pues, matemáticamente demostraron la, la coincidencia, la coincidencia geográfica de los continentes, utilizando, estadística, mínimos cuadrados, por ahí, esta publicación, digamos que es la que cierra la pinza para entonces, sí, establecer el, el modelo de la tecnológica de planes. Entonces, fíjense, estamos hablando de 1965, estamos hablando de 1965, son hace 55 años, no hace mucho tiempo, realmente, o sea, en 1965, ya, ya el espacio se estaba, se estaba, estaba haciendo, se estaba iniciando la carrera espacial, o sea, a principios de los 60, ya estaba la pugna soviética con, con los norteamericanos, y para 1965, apenas, estaba terminando de establecer la teoría de la tectónica de planes. que se subconoció primero el cosmos, muchas cosas del cosmos, que del interior de nuestro planeta. ¿Qué pasaba en 1965? Algunos de ustedes tal vez sean rockeros, yo soy más rockero, hay una canción, que todavía la escuchamos de repente por ahí, de los Rolling Stones, es en 1965, I Can't Get No Satisfaction, es una canción de 1965, cuando se establece la teoría tectónica de planes. Entonces, cuando escuchen esa canción, acuérdense, ah, fue el año en que se, en que se, se solidifica o se establece bien el modelo de tectónica de planes. ¿Qué hacía yo en 1965? Yo estaba en una fiesta con mis papás, mi hermana, no sé con quién me peleé, y estaba tomando muy contento una coca, una coca chiquita, cuando los adultos en aquel entonces estaban trabajando en la tectónica de planes. Yo quisiera recomendarles dos libros, dos libros. Este que tenemos aquí, El redescubrimiento de la Tierra, eso fue mi primer libro que yo compré, el primer libro que yo compré de Ciencias de la Tierra, eso fue en 1982. Yo la geología la empecé muy tarde. Este libro lo editó, lo publicó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y sí, eso lo compré en 1982. Creo que todavía lo siguen editando y si a ustedes les interesa, ese todavía está disponible en Mercado Libre, por ahí lo consiguen en dos, trescientos pesos. Esta fue una traducción de Rediscovery Rediscovery of the Earth, que a su vez es una traducción del italiano La riscoperta de la Tierra, que fue editado por Lloyd Mons. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de los trabajos de Wilson. Por aquí está Javier Le Pichón, que también no lo detallé. Pero ese libro está muy bonito. Está muy bonito porque, imagínense, eso hace, son 20, es, digamos, concentra el saber sobre la tectónica de placas de hace 40 años. Y este libro, que es una maravilla, Play Tectonics, de Frisch, Meshad y Blakey, es una maravilla, es un libro muy pequeño, por ahí se puede descargar, se puede comprar, pero este es un libro que vale la pena, que vale la pena no solamente adquirir, bajar, sino leerlo de pe a pe. Sí vale la pena. Entonces, son dos obras que para mí, personalmente, me marcaron mucho en este tema. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Bueno, pues tenemos una distribución de continentes, ya sabemos que esto no es al azar, tenemos distribuido aquí con diferentes colores, con diferentes patrones de colores, los erógenos precámbricos, por ejemplo, en color, no sé, fucha, lila o algo así, aquí habría que incluirlo en México, porque nos falta Oaxaquia, el erógeno panafricano que afectó a Sudamérica, lo que ahora es Sudamérica, África, el erógeno, los erógenos paleozoicos, que tienen que ver con la unión, con el amalgamamiento de Pangea, y pues los grandes orógenos mesozoicos y cenozoicos, pues que cruza todo el sistema cordillerano en Norteamérica y pues el sistema andino en Sudamérica. ¿Por qué no decirlo así? Pues claramente el sistema alpino, alpino Himalaya. Eso es lo que tenemos actualmente, pero bueno, ¿cómo hacer para entender la estructura interna de la Tierra? Que es algo que ya, digamos, es más o menos Vox Populi, ya sabemos cuál es su arquitectura interna con su corteza continental más potente, 60 a 70 kilómetros, la corteza oceánica de 10 kilómetros, la zona de subducción que hipotéticamente termina en los 660 kilómetros, que es la posición de los sismos más profundos, pero aparentemente los fragmentos de estas placas subducidas van a dar hasta límite con el núcleo. Aquí está denominado como Slab Graveyard, o sea, sería el, ah, se me fue la palabra, donde depositan a nuestros seres queridos cuando fallecen, al panteón o algo así, de las placas, tenemos el ascenso de las plumas y tenemos los límites bien delimitados, los límites bien marcados, la redundancia. ¿Qué es lo que aspiramos nosotros en superficie? Bueno, pues estudiar complejos geológicos como este que está acá, que es un sector de un antiguo complejo fiolítico de la corteza oceánica obtusida durante el carbonífero muy cerca de aquí en Ciudad Victoria, o bien la presencia de cenolitos del manto, rocas que vienen de la parte más superior del manto superior, puede ser el manto litosférico o la parte más superior del manto astenosférico. Vean ustedes el tamaño, el tamaño de esta cosa, el tamaño de estos cenolitos, más que un cenolito es un cenolote, eso está contenido en lavas basálticas, basálticas y basanicas de un complejo que estudiamos hace algunos años en el estado de Tamaulipas también en el complejo volcánico de Hielo. Sinceramente, esto, y este es el cenolito más grande que yo he visto en nuestro país, no he visto todo de ninguna manera, pero no he visto ninguno más grande que este. El marro aquí tiene cerca de 40 centímetros de largo, entonces esta cosa tiene en su eje largo tiene más de un metro, un metro veinte o una cosa así, y estas son rocas directamente traídas del manto, son periodotitas, son erzolitas de espinela, en algunos casos con un poquito de granate, traídas desde el manto por una erupción volcánica durante el oligoceno mioceno. Pero la investigación no se detiene, o sea, las investigaciones no se detienen con saber cómo se formaron las placas tectónicas que se están moviendo. Por ejemplo, esto es en 2014, hay una página que se llama mindat.org donde están las descripciones de todos los minerales aceptados formalmente, y en 2014 se acepta la bridge manita, que es un silicato magnesio y fierro que fue encontrado en un meteorito impactado, probablemente ese meteorito contenga restos, representa restos de lo que fue la parte interna de un planetario, y que se encontró ahí precisamente de esta fase bridge manita, que se supone que se compone el 93% del manto inferior, y con esto es el mineral más abundante de la Tierra. Y se tuvo que encontrar en un meteorito porque en la superficie terrestre no llega, no hay un proceso geológico que actualmente traiga esas cosas desde tales profundidades. Entonces, se tiene que buscar en cuerpos extraterrestres, en otros cuerpos, en otros lugares para poder entender la historia de nuestro planeta. También por eso es muy importante, no solamente por la aventura, es muy importante la exploración de Marte porque ustedes saben que Marte tuvo un proceso geológico en algunas partes o en algunos momentos similar a la Tierra, pero se detuvo. Entonces, el planeta Marte representa un estadio de la Tierra muy temprano. No sé si hace dos mil millones de años o algo así, no estoy completamente seguro, pero uno de los intereses académicos, científicos, es precisamente estudiar un planeta que representa un estadio intermedio en el desarrollo de la Tierra. Y esto está Bridge Manet. Igualmente, la ringudita, que también es un silicato de magnesio, pero esa viene del manto superior que contiene agua en su estructura. Aquí hubo un poquito de, vamos a decir, de sensacionalismo, ¿no? Porque esa muestra se encontró en un diamante de Brasil y dice aquí Ray Diamond Conference, el diamante muy extraño confirma que el manto terrestre contiene una cantidad oceánica de agua. No es así, no hay que confundirse con un océano en el sentido estricto con fases minerales que tienen agua. Eso lo sabemos, ¿no? Eso lo sabemos porque igualmente el vulcanismo, el vulcanismo que se expresa día a día en la superficie de la Tierra, aún el vulcanismo que viene desde el manto, lo tiene cargado volátiles, que es un efecto muy importante en la detonación de las erupciones volcánicas. Pero vaya aquí un poquito de sensacionalismo, el caso es que esa muestra efectivamente proviene del manto y tiene agua en su estructura, la ringudita. Hay muchas preguntas abiertas. Una de ellas es ¿cuándo inicia el movimiento de las placas? ¿Cuándo se instaura esta dinámica que, pues, mientras se tenga un balance termodinámico como el que se tiene ahora, pues irá funcionando, ¿no? Pero, ¿en qué momento se instaura esto? Hay un trabajo muy reciente de Palin y colaboradores, yo les insisto, pues ahora es más fácil de encontrar en la red las fotografías de los autores, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero sí tuve el gusto de encontrar este trabajo, es sobre el desarrollo de precisamente las placas tectónicas en el tiempo. Esta línea de tiempo, este diagrama circular es sumamente interesante, desde el inicio de la Tierra hace 4.560 millones de años, a través de las eras geológicas, hasta el día de hoy. Y por aquí hay varios puntos, varios eventos interesantes. Primero, el ensamble de Pangea hace aproximadamente 300 millones de años, hay que ponerle un tiempo, pero eso fue diacrónico, no fue en un tiempo en particular, en algunas zonas se cerró antes, en algunas zonas se cerró después. El ensamble de Gondwana, hace 540, el ensamble de Rodinia, el ensamble de Columbia en una, 1.800 millones de años, el ensamble de Kenorland. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 5 grandes eventos orogénicos que derivan en la creación de supercontinentes. Y estos tienen que ver con el incremento estadístico de la presencia de minerales de circo. Son minerales datables y que se generan preferencialmente durante eventos orogénicos por el magmatismo asociados, los arcos y pues claramente por el metamorfismo. Por aquí tenemos egloguitas de alta presión, las más antiguas de 620, los esquistos azules más antiguos. ¿Por qué estas rocas? Porque las egloguitas y los esquistos azules nos indican precisamente un metamorfismo de subducción. Son metamorfismos de alta presión, relativamente baja temperatura que tienen que ver con la subducción. Y aquí pues la egloguita más antigua de ultra alta presión, de alta presión, no de ultra alta presión, de alta presión es 2.1 giga años. Entonces, la tectónica de placas debía haberse iniciado antes de, tiene que ser antes de esta egloguita de 2.100 millones de años porque para generar egloguitas se requiere una placa basáltica que es subduce y que es metamorfizada. Si a ustedes en alguna clase le preguntan ¿cuándo inicia el proceso de la tectónica de placas? Pues ustedes deberán responder bueno, ¿de acuerdo a quién? Porque por ejemplo Hamilton en 2011 dice 850. Stern en el 2005 dice mil millones de años. Palin, el caballero que está aquí a la derecha dice 2.9 giga años, o sea 2.900. Duin, 3.000, Cagut 3.1, Crankendong 3.2, etcétera, 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 hasta Hopkins que dice que hace 4.2. Y bueno, pues como una información adicional, perdón, disculpenme, una información adicional, tenemos que el circón, o sea, la partícula más antigua encontrada en la Tierra hasta ahora, pues es un circón, obviamente, de una gran cantidad de circones analizados en Australia, en Jack's Hill, que tiene 4.375, 4.375 millones de años, es decir, escasamente 200 millones de años después de la formación de la Tierra. Estos señores, Val y colaboradores, publicaron en 2014, ellos analizaron cientos de miles de cristales, o sea, fue en una antigua arenisca, separaron y separaron y separaron, sabían que, o sea, era una unidad muy antigua y sabían que ahí podían encontrar estos amiguitos como el que está aquí en la fotografía bajo Cato de Luminiscencia, sabían que estos amiguitos son los más viejos y tenían que encontrarlo y lo hicieron. Entonces, no estoy hablando de la roca, estoy hablando del mineral más antiguo, las rocas son un poco más jóvenes, entonces, pues aquí hay una gran oportunidad de investigar realmente esto cuando se llevó a cabo, cuando se arranca. Entonces, la siguiente pregunta y me parece que es la última para finalizar la charla, es, bueno, como era antes. Entonces, ahí está el modelo de tectónica de tapas, no de placas, sino de tapas, de tapas estancadas. En inglés aparece el término stagnant lead tectonics, tectónica de tapas estancadas suena muy raro, ¿no? Pero bueno, pero bueno, esa sería la traducción, la traducción literal en la cual, en la Tierra, en su etapa muy temprana, dependiendo de qué autor estemos considerando, vemos el núcleo, la astenósfera, que sería el manto inferior, un magma, un océano de magma, ahí sí, ¿por qué? Porque eso es la etapa temprana, la etapa temprana de la Tierra, y este océano de magma, pues al paso del tiempo, va alimentando grandes cantidades de estructuras volcánicas, que coincide pues con las interpretaciones, y coincide con las imágenes artísticas de la Tierra joven, que pues es una, tiene una superficie sumamente activa, sumamente llena de lava, como en las películas de Star Wars, qué sé yo, ahí cuando se pelea Anakin, con su mentor, y bueno, e inicia pues el movimiento, o sea, hay enfriamiento en la parte superior, se empieza a formar la corteza, entonces tenemos una base caliente, tenemos un techo frío, e inicia las convecciones, pero tenemos una corteza gruesa, madura, tenemos una litósfera única, y el núcleo, pero sin movimiento, o sea, aquí no hay todavía movimiento, o sea, hay una gran cantidad de actividad volcánica, que tiene que ver pues simplemente el ascenso del material fundido del manto, el fundido residual de la formación de la Tierra, se forma la corteza externa, sin movimiento, eso fue la parte anterior, anterior, o el estadio anterior, previo a las placas móviles, a la creación de corteza, a la destrucción de corteza, y eso también es otro tema, eso es un tema bastante controversial, la tasa de creación de la corteza, en este diagrama XY tenemos, el día de hoy en cero, hace 4.500 millones de años, y tenemos el 100% de corteza continental hoy día, obviamente tenemos hoy lo que tenemos, tenemos un 100% de corteza continental, pero pues esta corteza, como vimos en el modelo anterior, fue paulatinamente creciendo, y ahí viene también el asunto, que depende de quién sea el autor, pues tendríamos la tasa de crecimiento, tendríamos la tendencia, dependiendo de sus cálculos y sus interpretaciones, por ejemplo, Godwin, pues es más o menos constante, Condi hasta el 2010, más o menos con algunos piquitos, pero por ejemplo aquí, este Spencer, pues tiene una curva más o menos inoidal, que me parece que es muy interesante, por el hecho de que coincidiría, coincidiría con los grandes ciclos orogénicos, orogénicos, por ejemplo este, correspondería a la formación de Rodinia, este por ejemplo a la formación de, esto tiene que ser del orogeno panafricano, y este sería la formación de Pangea, entonces esos son periodos extraordinarios, de creación de corteza, a mí me parece, aunque está muy raro, este diagrama en sinovidal, pero incluso ellos proponen, de que hay construcción excesiva, y lo destrucción, o sea hay una construcción, pero también hay una eliminación de la corteza, hasta el día de hoy, entonces como verán, pues hay muchísimo trabajo por hacer, con las herramientas que cada quien prefiera, la geofísica, la petrología, desde el punto de vista del análisis de cuencas, qué sé yo, entonces esto continúa, y la pregunta, bueno cómo va a ser la distribución de los océanos, y los continentes en el futuro, todo el mundo conocemos el blog de Scottesse, también ya un señor mayor, que ha dedicado una gran parte de su vida profesional, a elaborar estos mapas paleogeográficos, aunque este sería un mapa futurogeográfico, este no es un mapa paleogeográfico de ninguna manera, es un mapa futurogeográfico, yo no sé cuál sería el término más adecuado, el caso es que sería una predicción, bueno una predicción sería una, disculpe, una interpretación de cómo va a ser, la distribución de los continentes, dentro de 250 millones de años, pues obviamente aquí, bueno Australia estará junto con Antártica, allá pues, los pingüinos van a jugar con los canguros, aquí Trump si sigue, pues va a tener problemas para hacer un muro, tendría que ser un muro también con África, por cuestiones ya conocidas por todos, las montañas mediterráneas, pues serían estas, y son montañas que se están formando actualmente con el cierre del Mediterráneo, pero sería, ese sería el futuro, el supercontinente, que ya tiene un nombre que se le llama Pangea Última, o bien Amacia, entonces eso es lo que nos depara, bueno lo que le depara a la Tierra, pues considerando los patrones de movimiento, las direcciones, velocidades, y todo lo que quieran gustar en mi mano, entonces, pues yo con esto, yo con esto, he estado platicando con ustedes cerca de 50 minutos, yo con esto, expreso nuevamente mi agradecimiento por la invitación, y pues también los invito a que se cuiden, por la cuestión de la pandemia, si no nos va a llevar la que está ahí en la foto, yo les agradezco muchísimo su atención, y pues estamos al pendiente. De parte del capítulo estudiantil, Ángel Peujat, le damos las gracias por su participación al doctor Alonso Ramírez, y esperamos volver a contar con su presencia y conocimientos en el futuro, sin duda fue una ponencia muy ilustrativa e informativa, nos gustaría hacerle entrega de la siguiente constancia para reconocer su participación, la cual le haremos llegar a su correo más adelante. Gracias. Y pues eso sería todo, no sé si tenga tiempo para responder algunas preguntas. Sí, 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 claro, claro, con gusto, claro. No sé si ustedes me hacen las preguntas o... Sí, aquí pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que nosotros le demos lectura. Y bueno. De parte de Rocío Gallardo, la ringudita de la zona baja de transición mantélica, ¿qué porcentaje de agua aportaría a la composición total del manto? Es una buena pregunta. Fíjate que esto debe ser... Digo, si consideramos también los... los... magmas, o sea, los magmas que hay en la superficie, normalmente tienen un 2-3%, 2-3% de volátiles. Pero esos son los magmas, esos ya vienen enriquecidos, enriquecidos. Es muy probable, es muy probable que en el manto escasamente se llega a un porcentaje de 1%. Y hay que considerar que no es el único volátil en el manto, también tenemos CO2, que es otro volátil presente en el manto, digo, responsable por los magmas, participa en los magmas quimberlíticos y carbonatíticos. No tengo el dato a la mano, si precisamente cuál es el porcentaje máximo que pueda tener este mineral, pero como mineral debe ser un par por ciento, algo así por el estilo. Bien. De parte de Bruce, ¿cómo puedo medir la datación radiométrica si hay influencia de volátiles? ¿Y cómo influye esto en el cálculo radiométrico? Bueno, mira, esa es también una buena pregunta. Depende de qué mineral estés datando. Depende de... O sea, por ejemplo, en el caso de un sistema matemático, hay diferentes sistemas para adaptar. Uno que nos sirve a nosotros mucho, que hemos estado utilizando, es la adaptación en circones, por ablación láser, con el sistema uranio, torreo y plomo. ¿Y por qué en circon? Porque el circon es un mineral muy estable, soporta transporte, bueno, necesitamos un sistema magnático, soporta reacciones, se cierra, entonces, y desde alta temperatura. Entonces, nos da la temperatura inicial, la temperatura de cristalización. Ahora bien, hay minerales que tienen, que tienen por naturaleza fase fluida, que tienen volátiles y que igual se miden, por ejemplo, potasio argón, 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 en el caso de biotita. Entonces, hay sistemas que precisamente toman en cuenta eso. Lo único es, o sea, hay que saber qué mineral, qué técnica se puede utilizar y qué significa esa edad. O sea, por ejemplo, una secuencia magmática, tú tienes la edad de cristalización, la edad de ser, debería ser la edad más vieja del sistema, hasta los minerales de formación más tardía, que pueden ser de cristalización tardía o incluso de fases auto-hidrotermales como cloritas o cosas así por el estilo, cuando las biotitas o los anfíbulas tienen bordes biotitizados y cosas por el estilo. Pero depende cuál sea la pregunta y qué minerales tengas en tu roca. Pero uno que es muy socorrido actualmente es la ablación láser. De parte de Fernando Guarderas, ¿los puntos calientes, qué papel jugarían en el proceso? Bueno, los puntos calientes es un, al final de cuentas, es un esquema muy complicado de reciclado, de reciclado en el manto terrestre. En el manto terrestre tenemos un reciclado, tenemos el ingreso de las placas, de las placas oceánicas, que vienen cargadas de elementos químicos, no solo de la placa en subducción, sino también de los sedimentos que provienen de la corteza continental. Entonces, pues hay un reciclado y un ingreso. Entonces, hay un ingreso de elementos traza hacia el interior del planeta y los puntos calientes pues tienen papeles muy interesantes. Uno es, bueno, la manifestación en superficie de vulcanismo intraplaca, continental intraplaca oceánica, Yellowstone, Hawaii. Y pues también traen consigo la química de la parte basal del manto. Entonces, aportan elementos poco comunes a la parte externa de la Tierra y forman parte del balance. O sea, hay un ingreso en material frío y hay una salida de material caliente, digámoslo así a grosso modo. Entonces, son responsables no solamente del vulcanismo, del magmatismo de intraplaca, lo que está sucediendo también en África, que pues la presencia de puntos calientes, una cadena o una línea de puntos calientes puede inducir la ruptura de un continente como está sucediendo en África, ¿no? Hoy día. Y es bien curioso cómo de repente los medios surgen y es que se está separando África. Pues sí, de hace quizá que tantos millones, ¿no? De años, ya tiene mucho tiempo, pero bueno, ahí vamos. Rocío Gallardo, ¿Amacia tendría su centro en Sudeste Asiático? Ay, eso sí, ahí sí tendría que ver de nuevo la presentación dónde lo están proponiendo, pero vaya, o sea, es una concepción, es una concepción un tanto muy sugestiva, vaya, muy subjetiva, ¿no? Porque si recordamos el diagrama del crecimiento de la corteza, así imagínate, hacer una predicción a 250 millones de años, decir, bueno, va a estar en tal parte, pues dependerá de la reconstrucción del autor. Escotece, presenta ese mapa y ahorita, pues, no me acuerdo, o sea, tendría que ver la figura para contestar con más detalle la pregunta, pero es una mera, es una mera, es una propuesta. Bien. ¿Cuál es el mineral más antiguo de la Tierra y qué tipos de rocas están en el núcleo y manto? Ok, mira, lo que decía, el mineral datado más antiguo es un circón, es un silicato de circón que sigue funcionando actualmente, que lo podemos encontrar. Está, está en unas areniscas, unas graubacas, si no mal no recuerdo, muy, muy viejas, pero son, es el mineral datado más antiguo. Probablemente hubo otros, pero pues, por una parte no están expuestos o por otra parte ya fueron transformados. Por eso es la virtud del circón que es muy resistente. La pregunta es, el manto, bueno, ya lo comentábamos, mira, el manto, este, el manto terrestre es un sector sólido de la Tierra y que está dominado por silicatos de magnesio. Hay algunos otros minerales, o sea, lo que nosotros sabemos del manto externo es, olivino, clino, ordo, piroxeno y una fase de, normalmente una fase de aluminio, como puede ser plagio plaza en la parte más externa, espinella y después granate. Pero después, la composición, o más bien, no la composición, sino la estructura cristalográfica va cambiando hacia abajo precisamente porque cambia muchísimo la temperatura y sobre todo la presión, entonces cambia el ordenamiento estructural. pero básicamente son silicatos de magnesio y fierro en el manto. El núcleo, bueno, pues hablar de una fase cristalográfica me parece un poquito complicado, lo que sí se sabe es que la parte sólida es de fierro, níquel y noventa y tantos por ciento, noventa y cuatro, noventa y cinco por ciento y el resto es azufre, oxígeno, otros elementos, potasio, qué sé yo. Walter pregunta ¿a qué denomina el exceso de construcción? Ah, caray, el exceso de construcción, ahí sí no sé a qué se refiere, no sé si se refiere al comentario ¿verdad? Bueno, no sé si se refiere a lo que decía yo de la, en el crecimiento de la corteza, de la corteza continental, no sé si sea eso, si es ahí, si es en ese sentido la pregunta es que tal vez en esos procesos orogénicos llegó a generarse o llegó a generar tanta corteza, más corteza continental que la que tenemos actualmente, salvo que fue, que fue destruida. Eso es a lo que me refería si es que ese es el punto a un exceso, un exceso más que en el pasado según ese autor hubo una cantidad mayor, un volumen mayor de corteza continental que el que tenemos actualmente. Tal vez sea por ahí. ¿En qué lugar encontró el cenolito que mostró? Ese cenolito, bueno, esa fue parte de mi tesis doctoral en la región de Yera, Tamaulipas. Después, por ahí, tuvimos una, tuve la oportunidad de asesorar una tesis de maestría y lo publicamos hace ya varios años en International Geology Review, si no mal lo recuerdo, allá por el 2005 y hace muchos años. Ese cenolito representa un punto de salida de una de las mesas de Yera. Yera es un poblado al sur de Ciudad Victoria. Es muy bonito porque hay una cantidad tremenda de mesas y están los puntos emisores de lava que la gente le denomina Bernales. Entonces, en uno de los puntos emisores de las grandes mesas encontramos esa pieza tan grande. Ahí debe estar. Ahí debe estar. O sea, para sacar, no tiene que sacarla o a menos de que fuera para un museo, habría que invertir mucho. Pues están en el estado de Tamaulipas. Mi pregunta, ¿qué comentario podría darnos de la tectónica precretácica en Latinoamérica, en especial en Perú? Ay, ay, me, es un poquito complicado, están fuera de mi espectro, de mi reducido espectro de trabajo. Mira, nosotros nos hemos interesado, yo me disculpo porque no tengo más información más que el haber revisado un par de láminas delgadas de algunas rocas de un macizo en Perú, de alguna excursión que hicimos en el pasado. lo que sí es que es interesante es que acá en México tenemos algunos miembros geológicos, algunas unidades ecológicas que fueron despegadas de Sudamérica. por aquí tenemos un arco que también dice Victoria que continúa hacia Sudamérica, el arco farmaciniano del ordovísico, el arco carbonífero, etcétera, etcétera. pero más información lamento no poder contestar porque sinceramente no he trabajado en esa zona. A continuación hay un participante que quiere hacer una pregunta por micrófono así que voy a ceder la palabra. Por favor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Alonso, sí, Alonso, antes que nada agradecerte por la gran exposición que nos has brindado el día de hoy y agradecer también a la asociación de nos ha permitido poder escucharte en este momento. Un poco mi pregunta va desde el punto de vista de lo que nos has citado al ciclo de Wilson. ¿Tú crees que el ciclo de Wilson todavía tiene vigencia? ¿O podríamos ya cambiar otra alternativa al momento de generar esa posibilidad? Ok. Mira, a grosso modo sí. A grosso modo sí. O sea, si pensamos en los ciclos de ruptura, de oceanización, generación de cortez oceánica, a grosso modo sí. La cuestión es que obviamente es un modelo paradigmático, es un modelo. Entonces, pues hay zonas en donde digamos, tiene particularidades muy específicas. Vaya, o sea, simple y sencillamente en nuestro país, no sé de dónde y por su nacionalidad dónde estés, Michael. De Perú. Ah, de Perú. Sí, gracias. Por ejemplo, en el caso de México, en el caso de México, simple y sencillamente la distribución de las estructuras volcánicas, del cinturón volcánico mexicano, que no es perfectamente paralelo a la trinchera, ya se sabe que hay una subducción oblicua y son particularidades. Pero digamos, a grosso modo, a grosso modo, me parece que sí sigue siendo válido. Pero insisto, también en nuestra experiencia es que nuestros complejos tratamos de llevarlos a un cierto contexto geológico del pasado y pues sí, seguimos un poquito encasillados en ese tema, pero a nivel global me parece que no hay otra gran alternativa todavía. O sea, se siguen estudiando la dinámica de las subducciones, de las dorsales, de los puntos calientes y falta mucho detalle, pero yo sí me quedo en ese momento todavía con el concepto global. Esa sería mi respuesta. Ok. Solamente un comentario más adicional. Bueno, tú pusiste al final tu correo electrónico. Vamos a estar en comunicación. Te agradecería mucho esa posibilidad. Por favor. Y preguntarte, mira, bueno, yo soy geólogo en este punto. Quizás de repente tú tengas un poco de conocimiento, pero últimamente a raíz de lo que está pasando en el gran sismo que ustedes han tenido ahí en México, se están produciendo muchas réplicas que yo le he visto que son casi continuas. Claro. Y lo que pasa es que también en la zona sur del país donde yo me encuentro acá por la región de Tacna, de Arequipa, Tacna, nosotros también tenemos pues, ahí se puede decir, una zona muy ebulliente en cuanto a movimientos sísmicos. Pero hay, específicamente hay una localidad, allá por Tacna, donde se han registrado casi más o menos entre 8 a 9 sismos en un día y con las mismas aperturas, ¿no? O sea, entre 4, 4.5, ¿no? Y, bueno, no sé cuál sería tu opinión en ese sentido. Sí, ahí, mira, yo no soy geofísico, pero, pero, ahí lo, yo no sé, por ejemplo, no tengo el, digamos, la percepción geográfica muy bien como para decir, bueno, pues estos sismos si son directamente de subducción, no son sismos de intraplaca. Lo que yo sí te ofrezco, este, y con toda confianza es conducirte a alguien de nuestro grupo de trabajo, yo no lo mencioné, yo fui un parte de un cuerpo académico, trabajamos en bloque, así somos como decimos en México, somos muy montoneros, nos ponemos a trabajar así, somos montoneros, sin las acepciones antiguas de esa, de esa palabra, ¿no? ¿Cómo entiendes? Somos así, trabajamos en bola, y dentro del grupo, pues obviamente hay gente que, hay un geofísico que es el encargado de la red sismológica de la universidad, de nuestra facultad, y al final de cuentas de la universidad, y te puedo conducir con él, que seguramente él te podría, te podría, este, apoyar mejor el test que yo, sinceramente, este, porque si, digo, no tengo la, el, el, no me posiciono geográficamente donde, donde está eso, ¿no? Pero, si tú gustas, este, podemos estar en contacto y te conecto con él, con Carlos Montalvo, con mucho gusto. Vale, Alonso, oye, muchas gracias, un abrazo y cuídense por ahí, cuídense por ahí. Claro que sí, gracias. Y bueno, le damos las gracias nuevamente, doctor, por la ponencia y su tiempo y por poder contestar nuestras dudas. Con esto finalizamos y pues, esto, es todo por parte de nosotros. Muy bien, no, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación y pues, aquí estamos en Linares cuando, cuando guste. Gracias.